Ante los aumentos que se han venido registrando, principalmente en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, en los precios del pasaje, del transporte público de pasajeros, debemos aclarar que ninguna de las centrales sindicales choferiles ha ordenado a sus afiliados a aumentar ningún monto en ninguna de las rutas de transporte de pasajeros. Si se han producido esos aumentos han sido precisamente porque los choferes de manera independiente están usando ese mecanismo para susistir. Por eso nosotros hemos llamado al gobierno a que se sienta en la mesa del diálogo nuevamente con el sector del transporte y que busquemos una salida alternativa, un mecanismo de compensación para que los aumentos que se están produciendo no sean traducidos en los costos de los pasajes en perjuicio de la población dominicana. Aprovechamos para desautorizar cualquier aumento que siga producido en los precios de los pasajes en la capital del Gran Santo Domingo y llamamos la sensatez a los conductores para que esperen las respuestas del gobierno antes de aumentar los precios de los pasajes que se están produciendo en las últimas horas en las diferentes rutas del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional.